Muy cerquita tuyo quiero crecer, banderita yo te cuidaré. Lo que tejés de día, te lo destejen de noche. Argentina Penélope, un ciclo de documentales para conocer el potencial de nuestro país y los motivos que nos dificultan salir adelante. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país. Y no hablamos solamente en términos de productividad o de generación de riqueza, sino de formar a personas capaces de insertarse en el mundo y de forjar sus propios destinos. Esta semana, educación, una materia pendiente. A nuestros estudiantes les cuesta mucho usar lo que aprenden en la educación para trabajar y hacerse ganarse la vida. Tenemos problemas de desfasaje brutales. Es como hacer una casa, si no pones bien los cimientos, en algún momento la casa empieza, se te hace la grieta en la pared, se te empieza a caer. Argentina Penélope con Carolina Amoroso y José Cretaz. Viernes, 22 horas, por TN.